¡Hola de Fins! ¿Cómo están? Bienvenidos al Mundo de Sofía. El día de hoy voy a hacer el video de mi rutina diaria. Y algo súper importante en mi rutina diaria es ver todos los días de lunes a viernes mi serie favorita que es Big Top Academy en Discovery Kids a las 6 pm. Me encanta esta serie porque se trata de unos niños que entran a la mejor escuela de circo. Así que se los recomiendo muchísimo y vamos a comenzar. Pues ahorita son las 7 de la mañana y tengo demasiado sueño y voy en camino a la escuela. Así que cuando salga de la escuela les cuento cómo fue. ¡Mamá! ¡Estoy en mi policía de hoy! No sé por qué soy demasiado emocionada. Mira, estoy muy solada. Me la pasé jugando todo el día. Bueno, Mio Fins, pues ya salí de la escuela. Ya estoy aquí en la camioneta. Son las 2 de la tarde y yo siempre salí de la escuela a las 2 de la tarde. Ahorita vamos a ir a comer y les voy a contar lo que hice en la escuela. Hice básquetbol. La verdad es que me encanta mucho el básquetbol porque me gusta mucho votar las cosas. Y me gusta mucho que me escuche acá. Y pues tuve español, tuve clase de matemáticas, tuve clase de formación psiquiátrica y de historia. Y pues eso fue lo que hice hoy. Y ahorita les sigo contando qué más voy a hacer en mi vida. ¡Woohoo! Ya llegamos a donde vamos a comer y vamos a comer una pizza. Vamos a comer ahí y pues ahorita ya vamos a pedir la pizza. Bueno, y en lo que está la pizza voy a ir aquí a un lugar que está súper bonito. Que venden tipo cosas para decorar cuartos y casas y así. Y déjenme les enseño todo lo que venden aquí porque está súper lindo. Y además, esta tinta huele delicioso. Bueno, y pues ya llegó la pizza que les he hecho y se las voy a enseñar. ¿Ya qué hice? Esta es la pizza de queso y aquí hay una espagueti rosa. Ya terminamos de comer. Me encanta venir a esta plaza porque está súper bonita. Miren, está aquí al aire libre y está llena de árboles. Y tiene tiendas súper padres y restaurantes súper ricos. Mi mamá ya me dejó, ya se fue. Y yo voy en camino a mi clase de GAP, que es la primera que me toca. Y luego me toca la de Pilates. Ahorita son las 5. Tengo que subir 3 pisos. Miren. Se ve bien puertita todo el mundo. Y ahorita voy a hacer GAP. Que es el contenido que ninguno de los chicos puede competir. La historia de mi vida. Oigan, me encanta esa serie y ya quiero saber dónde está el papá de Nicolás. Son las 7 de la noche y miren cómo está el cielo súper oscuro. Y ahorita viene a ver a mi perrito Brownie. ¡Saluda, Brownie! Está bien hermoso, lo quiero muchísimo. Y vamos a ver a bemol. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Él tiene 12 años. Y Brownie tiene 1. Y ahorita voy a ir a saludar al señor de los befis y a Daniel. Y vamos a saludarlo. Ahí están. Y bueno. ¡Hola! Ahí ya está Daniel. Y ahí está el señor de los befis. ¿A quién? ¿Dani? ¡Dani! Sigan a Daniel en su Instagram como... ¡Dani con doble N y latina! No, está muy largo. ¡H, B, C! Y al señor de los befis. ¡Como el senor de los befis! El senor de los befis. Así que síganlos y sigamos con mi rutina del día. Bueno, befis, pues ya terminé de hacer la tarea. Sí me tardé mucho. Ya son las 8.40. Me voy a meter a bañar. Y miren, me encanta este peluche. Está bien bonito. Bueno, déjenme... Ayúdenme a asojar mi pijama. Aquí tengo mis amelucos. Que es este de un conejito. Este de un osito paralizado. Este es un unicornio. Este es una oveja. Este es un cerdito. Y este de un yamacuén. Y pues no sé cuál ponerme de estos. Así que pues... Creo que me voy a poner el yamacuén. Porque está súper práctico. Es súper padre. Así que vamos. Ya me salí de bañar. Así quedé. Mi pelo súper mojado. Y pues ahorita voy a ir a mi cuarto. Y... Ah, espérenme. Tengo que lavar los dientes. Ok, me voy a lavar los dientes. Llegué a mi cama. Por fin ya no acertaré. Ahora sí acostarme y a dormir. Aquí con mi peluche. Aquí tengo más. Mi cama está llena de peluches. Porque me encanta de que dormiré abrazado. Así a uno. No sé por qué están mis zapatos arriba. Ya son las once. Y pues ya tengo mucho sueño. Ya vi algunos videos. No los puedo grabar porque los vi en el teléfono. Y bueno, ya me voy a dormir. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, denle like. Y suscríbanse al canal. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como... Soy Fría Sofía. Y bueno, bye.